A propósito, el exministro de Salud, Bautista Gómez Rojas, calificó el operativo desplegado hoy por las autoridades en los sectores de mayor incidencia del coronavirus en la capital como una acción improvisada. Según Rojas Gómez, con esta intervención, el gobierno evidencia la falta de un plan operativo para enfrentar el COVID-19 desde el punto de vista sanitario. Consideró necesario que se conformen equipos de vigilancia epidemiológica detectando pacientes sintomáticos y sospechosos de la enfermedad. Asimismo, Bautista Rojas Gómez dijo que un verdadero combate al COVID-19 es la realización de pruebas masivas en la población.